Cali no tiene una sino cuatro reinas de la salsa. Este certamen que busca identificar a los caleños y a las mujeres no solamente con su belleza, sino también con el conocimiento de la salsa y llevar esa cultura a los barrios y a los municipios como Jabuntín, Yungo y Tuluá, pues se llevó a cabo este fin de semana en nuestra ciudad. Aquí los detalles. 22 mujeres de todas las edades, alturas y tallas fueron elegidas para participar de esta versión. Este año le quisimos dar un nuevo enfoque apostándole a la salsa y a la cultura caleña. Con estas reinas lo que queremos es llevar la salsa a todo Cali y también por supuesto al Valle del Cauca. La gala de premiación se llevó a cabo en el Teatro Estudio de Telepacífico, donde los cinco jurados especializados en distintas ramas relacionadas con la moda y la danza se encargaron de escoger a las cuatro representantes de la cultura caleña. Es un certamen maravilloso donde pudimos conocer mucho más de la cultura caleña, de la historia que tiene la Feria de Cali y de cómo podemos impactar a través de la danza, cómo podemos impactar a las diferentes comunidades. Me siento muy alegre de poder representar al Valle del Cauca como la reina popular de la salsa, ya que también puedo llegar a ser una influencia en los jóvenes y llevar nuestra cultura a cada rincón de nuestro departamento. Viene impulsar a los jóvenes a recordar los valores que tenemos como salseros y caleños de aquí y ya que conozcan más de esta cultura tan hermosa que tenemos para que no se pierda. Ahora las reinas continuarán preparándose para llevar la belleza y tradiciones de la ciudad a todos los rincones del país. Gracias.